¿Te gustaría, que en lugar de tener unas vacaciones en un país exótico, visitaras otro planeta? Pues esto puede ser posible, gracias a varias investigaciones que han salido a la luz en torno a los llamados exoplanetas. Los exoplanetas cuentan con condiciones y características muy parecidas al planeta Tierra, y es muy probable que exista vida ahí, ya que muchos de ellos cuentan con una estrella propia que les provee energía. ¿Te has preguntado cómo serían estas criaturas? ¿Serán parecidas a nosotros los humanos? ¿Tendremos contacto con ellos muy pronto? Eso, aún no lo podemos saber, pero mientras tanto te presentamos la lista de los 9 planetas en los que podría haber vida, 1. Gliese 581 gramos, se trata de una supertierra descubierta en 2010 que se encuentra a unos 20 años luz en la constelación de Libra. La órbita a su estrella es de unos 36 días terrestres y su temperatura oscila entre los 37 y los menos 12 grados centígrados. 2. Gliese 667 cc, una supertierra, en este caso descubierta en 2012, localizada en un sistema estelar triple de la constelación de Escorpión. Al igual que el anterior, también se encuentra en el sistema planetario Gliese 581. Este exoplaneta orbita su estrella en un período de 28,1 días, convirtiéndolo en el planeta más parecido a la Tierra. Sin embargo, tiene un punto en contra destacable, su estrella es una enana roja y por tanto las erupciones estelares envolverían al planeta de radiación ultravioleta o rayos X3. Kepler-22b, es 2,4 veces más grande que la Tierra, pero su localización con respecto a su estrella lo convierten en otro de los candidatos viables a contener vida. Los expertos creen que la temperatura de la superficie podría rondar los 22 grados centígrados. 4. HD 40307 gramos, ubicado a 42 años luz, este planeta extrasolar tiene una masa hasta 7 veces mayor que la Tierra. Afortunadamente su órbita con respecto a su estrella es muy parecida a la de la Tierra con respecto al Sol. 5. HD 85512 b, este planeta tiene un tamaño de 3,5 veces el de la Tierra y también se encuentra a una distancia idónea con respecto a su Sol para albergar agua líquida en su superficie si su atmósfera lo permitiera. 6. Tau Cetie, de todos los candidatos este es el más cercano a nosotros. Su temperatura media podría ser de 49 grados centígrados y su gravedad podría ser el doble que la de la Tierra. Estas condiciones limitan la presencia de vida a organismos con la capacidad de soportar temperaturas extremas. 7. Gliese 163 c, este planeta, que se encuentra a una distancia de 50 años luz, orbita alrededor de su estrella cada 26 días. A pesar de estas condiciones, su masa, que es 7 veces la masa de la Tierra, lo convierten en una gigantesca roca a una enorme bola de gases. 8. Gliese 581 d, su masa también es 7 veces mayor que la de la Tierra y, los estudios sobre su composición apuntan a que podría tener una atmósfera fina de dióxido de carbono. 9. Tau Cetie F, esta supertierra es 6 veces más masiva que la Tierra. En este caso, si su atmósfera fuera favorable, podría albergar las condiciones idóneas para la vida. 10. Tau Cetie F, esta supertierra es 6 veces más masiva que la Tierra.